Ahora sí Pasa el cambio Hola, a 7 kilos aquí la Lima Alfa Mike ¿Me recibes otra vez? A 2, Charlie, Charlie, gol portable Desde Coalfa 2, Barra, November, Víctor, 1-1-9 San Cristóbal en Pamplona, QSL Dime dónde te encuentras, estoy transmitiendo en directo en Facebook, QSL Coméntame un poco las características de tu equipo y con qué estás volando Coméntanos a la gente que estás en Barra Aérea, estás desde un avión, QSL Ok, entonces estás en un Boeing, estás en un avión Boeing, QSL Un 747 Ok, magnífico contacto, estoy transmitiendo con un equipo japonés Un CIEW, 20 vatios y antena vertical agarrada aquí a una valla del monte, QSL Ok, muchas gracias y un contacto muy bonito A 2, Charlie, Charlie, gol portable desde San Cristóbal Contactando con un avión dirección Inglaterra Un abrazo y buen viaje жизнь Un 8 Run Un 8 Ver tide Un 8 Un 8 Un 8 Un 18 Un 8 Gracias.